Vamos a poner un ejemplo en otro escenario internacional del doble rasero de los medios de comunicación. Es el mismo doble rasero que se puede reflejar en las realidades o la versión que da Cuba Información sobre la cooperación médica, que no aparece en ningún medio, y lo que dicen organizaciones plegadas al discurso de la Casa Blanca como Prisoner Defenders, que tienen páginas, minutos de televisión, de radio, etc. O sea, si hiciéramos una comparativa en nuestra estadística, Cuba Información saldría. ¿Cuántas apariciones? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, en el New York Times, en el País, en el Correo, en el ABC, en Televisión Española. ¡Prisoner Defenders! Bueno, ahí podríamos poner un número, el correspondiente, pero desde luego no iba a ser cero, sino en algunos casos un número elevado. Bueno, pues un ejemplo de otro punto de la geografía del globo. ¡Ucrania! Gonzalo Lira fue un escritor chileno-estadounidense ficado en Ucrania, que desde el comienzo de la operación militar de Rusia tuvo problemas porque fue crítico con Zelensky. Fue encarcelado y murió el pasado enero en la prisión ucraniana por enfermedad, entre comillas, con 55 años. Pero claro, no era Navalny. Entonces, resulta que... ¿Cuántas personas conocen a Gonzalo Lira? Quizá alguien de los que siga Cuba Información, aunque no tratamos este asunto, puede estar interesado en tener otra visión sobre el conflicto. Pero la mayoría de la gente no sabe nada, absolutamente nadie. ¿Y quién no sabe que ha muerto un tal Navalny en una prisión rusa y que lo ha envenenado Putin? Porque no hay otra versión, a pesar de que posiblemente a Putin sea al que menos le interesa la muerte de Navalny. Bueno, pero todo el mundo sabe perfectamente que ha sido Putin el que le ha metido un veneno y lo ha envenenado. Y no hay duda sobre eso. Y entonces, vemos una estadística que nos publica Jimmy Sánchez de cómo la CNN, CBS, solamente aparecen en medios de Estados Unidos. ¿Cuántas apariciones tiene la noticia de la muerte de Gonzalo Lira en Ucrania? ¿Y cuántas tiene la muerte de Alexei Navalny en Rusia? Bueno, CNN, Lira, cero. Navalny, dieciséis. CBS, cero. Navalny, diecisiete. Llega al punto de The New York Times. Gonzalo Lira, cero veces. Navalny, veintidós. Y así todo. Pero esto lo podemos aplicar a los medios españoles, italianos, franceses, de occidente completo. ¿Cómo se oculta? ¿Qué prensa es esta más asquerosa? ¿Cómo se oculta? Dirige, y es uno de los fenómenos de todos estos tiempos, cómo la prensa y los medios, las redes también, que es parte de estas campañas de desinformación, de estas campañas también de ocultamiento, que no trasladan a la opinión pública las líneas editoriales y las narrativas que interesa potenciar en favor de los grandes intereses hegemónicos del imperialismo de Estados Unidos, de Europa, y que la mayoría no vea nada más, no tengan punto de comparación, no puedan analizar, no puedan pensar. Efectivamente, todos los medios, todos, van contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y atacan sin mostrar una prueba todavía, sin prueba, atacan al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y lo ponen como el asesino de este opositor. Y efectivamente, si hacemos un análisis político, sociológico, etc., de que el análisis que sea, no puede, al que menos le interesa precisamente la muerte de este hombre, y más en estas circunstancias geopolíticas, y de, bueno, hay una guerra en Ucrania, al que menos le interesa la muerte de este hombre es a Putin, precisamente. Pero los medios están ahí, ahí, ahí encima. Bueno, a quien más le interesa es al gobierno de Ucrania. A lo mejor, a lo mejor, el mismo que puso la bomba en el gaseoducto, que es el mayor acto terrorista de los últimos decenios del gaseoducto ruso, a lo mejor ha sido el mismo, el que ha puesto el veneno a Navalny. Mira, yo quizá me quedo con esa tesis, con esa hipótesis. Sí, sí, es probable, es muy probable, pero la, la, o sea, los medios de manipulación y desinformación masiva, y a mí me gusta decir así porque lo son, dirigen todo su, su ataque sin mostrar la más mínima prueba hacia Putin. ¿Qué significa eso? Quieren, bueno, es la, es la campaña que se, que viene ya desde, bueno, del operativo militar en Ucrania, de demonizar a Putin y a Rusia. Demonizar ese país y lo ponen como, bueno, hay que tener un cuidado y eso, hay un cuidado con Rusia, hay países que, que quieren estar blindados por la OTAN, Estados Unidos, porque Rusia puede invadirlo, o sea, todo es buscando el pretexto para aumentar los presupuestos militares, del complejo militar e industrial de Estados Unidos, que es una de las columnas de la economía de ese país, y, a su vez, también buscar el incremento de los, de la, de los, de las armas, incremento de la, de la producción armamentística de los países de Europa, contra, para hay que defenderse de Rusia, hay que defenderse de Putin, hay que, o sea, todo es, eso, es los dineros que van destinados a la industria de armamentos contra un, un fantasma, o sea, un, alguien que quiere invadirnos, que quieren quitarnos nuestra libertad, nuestra democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es necesario para mantener el sistema capitalista y el sistema de dominación hegemónica por parte del imperialismo y los que le siguen, hay que crear un rival, hay que crear un rival, porque hay que mantener engrasado ese, ese, ese diabólico complejo militar industrial que es el que, digamos, el gestor de todas las, las guerras, por cierto, hay un bombardeo, hay otro, lo que hablamos de, de lo que oculta la prensa, ¿no? Los medios, eh, bombardeo en, en África, en, en, aviones de Estados Unidos que ya, que bombardearon en, en África, pues, bueno, hay que hablar de, esta noticia también que es de momento falsa, de que, eh, estos médicos cubanos, eh, que han fallecido, no está confirmada, no está confirmada, parece, parece que es, es posible que, que hayan muerto, pero no, no hay confirmación, pero los bombardeos fueron del gobierno de Estados Unidos. Del gobierno de Estados Unidos, pero eso no, no aparece en la, en la prensa, como tampoco los bombardeos de Estados Unidos, llevando, eh, al pueblo de Yemen, eh, apoyándolá, también, esa es otra, otra guerra que no se han los medios, eh, 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 y las armas que van, el tráfico de armas que va hacia Arabia Saudita, en fin, todas esas cosas, desaparecen de los, de los medios y, se concentra todo en, eh, Rusia, Putin, eh, el fallecimiento de este opositor, navalny y se desconoce se ignora se borra de la de las noticias de la información que debiera ser también bueno la muerte en cránea en una clase ucraniana de este de esta persona por cierto mucho apoyo a roger waters el fundador de fin floyd en esta controversia con bono cantante de 2 vergonzoso bono apoyando siempre a las peores causas a la de celensky israel george bush en su momento y luego vas de ongero humanitario que es un mentiroso roi waters apoyando al pueblo de palestina todo toda nuestra solidaridad